El centro de Paolo la buscaba Benedetto, la sacaba como podía ahora el jugador Solari. Ojo que pide la tensión Benedetto, ojo que pide rápido. Muy dolorido Benedetto. Le duele mucho a Benedetto. Pero fue inmediato el testo de pedir. La rodilla se toma Benedetto, se enoja Guisermo Barros Equeloto. Y Paolo se frota la cabeza. 35 minutos tenemos de segundo tiempo, le duele mucho a Benedetto. Y hasta los jugadores de Racing fueron los primeros en pedir el auxilio médico. Ya, antes de la caída, se mostraba signos de dolor. Hasta Vítor se agarró la cabeza también. A ver, se para el juego. Acaba Walter Bow inmediatamente. A ver. Pau se vendrá para el campo de juego. Y ahí solo, no hay golpe del rival. Qué mala pinta tiene esto. La zona de la rodilla es una zona delicada. Y al no haber golpe, esperemos, no vamos a ser tan irresponsables de dar un diagnóstico, pero esperemos que no sea nada. Quizá en alguna torcedura, los médicos lo explicarán mejor. Pero que no sea nada más que eso. Mira cuánto falta Coca. Van 36 minutos y medio. Cambio. Sí, 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 sí. Fue inmediato. Es el momento de Walter Bow. Y se va a ir ovacionado seguramente por el hincha de Boca, Benedetto. Se va en el carril. A partir de este momento, la mayor preocupación, más allá del partido, por supuesto, es... ¿Cuál será la dificultad de Benedetto? Sí, sí. Muy dolorido, eh. La imagen de Guillermo Barros Esqueloto. Ahí está la imagen del entrenador de Boca, preocupadísimo. Con la lesión de Benedetto.